Bueno señoras y señores, este próximo 16 de diciembre tenemos batalla en Arizona y no es una pelea cualquiera porque estará el invicto mexicano Kevin el Chacal González 26 victorias sin derrota, 13 de sus triunfos por la vía del lockout en una pelea sumamente importante para su carrera Kevin, muchísimas gracias, gracias por estar aquí, por regalarnos parte de tu tiempo bienvenido, ¿cómo estás? No, muchas gracias a ti por el espacio y me siento bien, contento aquí de estar contigo 16 de diciembre, Nurodhon Ahmadaliev, este muchacho de Uzbekistán que también tiene un gran récord, 11 y 1 y 8 de sus victorias por la vía del lockout ¿Qué sabes de tu rival? Sí, es un rival que ya probó las mieles, un rival que ya fue campeón unificado tuvo mucho éxito en sus defensas, la última solamente pues tuvo una derrota se también fue medellista de bronce en los Juegos Olímpicos, entonces pues eso habla de él, habla muy bien de él tuvo un, tiene un muy buen trayecto, pero como yo digo, me digo a mí mismo, esto es de momentos y este es mi momento y voy a aprovechar el 16 de diciembre esa oportunidad que me están dando y que el mundo sepa quién es Kevin Echacal González Una pelea difícil, una pelea complicada, pero suponiendo que salgas con la victoria en las 122 libras que Dudu te maneja tú quieres al grande de la división, ¿no? ¿Tu pensamiento es Naoya y Nahue o quién? Sí, claro, creo que pues también pelean a Naoya y Nahue por el indiscutible contra Tapales creo que gana y Nahue, entonces pues mi meta es ganar esta pelea, ahorita es el enfoque pero me veo ganando, para eso estoy trabajando, entonces sí es el enfoque también, Naoya y Nahue Está muy sabrosa esa división de ustedes, las 122 libras Kevin, se espera o esperas tú, ¿no? ya que es en Arizona, donde hay muchos mexicanos también que sean mayoría y los que te vayan a apoyar Sí, creo que hay muchos mexicanos, he escuchado que pues también es tierra de mexicanos espero ese día vayan a apoyarme a mí, pero yo estoy trabajando para ir a dar un espectáculo a toda la gente Tú tienes 25 años, naciste en Culiacán, Sinaloa, México, también lugar de muchos boxeadores tierra de boxeadores, tierra de campeones cuando tú ibas creciendo, ¿quién era tu ídolo? Bueno, mi ídolo, boxísticamente, pues todo el mundo sabe que lo tengo tatuado, a Manny Pacquiao El Pac-Man A Pac-Man Pacquiao, yo crecí viéndolo, de hecho, pues yo soy de naturaleza derecho pero viendo a Pacquiao, viendo sus videos, de tanto que me metí a la película de él fue que me hice zurdo y hasta la fecha peleó de zurdo Ah, tú comenzaste, porque en box rec y en todo, ellos vienen como zurdo pero tú comenzaste boxeando a la derecha y por Pacquiao, me estás diciendo, cambiaste la zurda Sí, yo hice que te gustan algunas 30 peleas amateur de derecho y no recuerdo, empecé jugando al zurdo y me quedé de zurdo y hasta la fecha ¿Qué edad tenías tú cuando empezaste, Kevin, en esto del boxeo? Tenía 9 años, más o menos, sí, 9 años cuando hice mi primer pelea como aficionado y pues ahí le agarré cariño al boxeo, le agarré amor y pues hasta la fecha, 25 años ya ahorita que tengo, estamos en esto Esta es la pelea más importante, esta contra Magdaliev ¿Es la pelea más importante, si podemos decir, de tu carrera? ¿La que te puede llevar al próximo escalón? Sí, así la veo, porque es una pelea de eliminatoria también por el tipo de rival que tengo enfrente un rival que ya fue campeón del mundo nunca he enfrentado a un excampeón del mundo he enfrentado a quien ha peleado por título del mundo pero no es la misma a alguien que ya probó las mieles entonces, pues es motivante para mí y sí considero que es la pelea más importante hasta ahorita en mi carrera Leándonos en tu división, Kevin lo de Naoya y Naue, muchos lo ponen como hasta el mejor libra por libra en todos los rankings, está ahí entre los mejores 3, entre los mejores 5 ¿Por qué tú crees que este japonés, el monstruo, como le dicen, es tan bueno? ¿Cuáles son esas virtudes que sobresaltan en el boxeo de Naue? Pues es un peleador, lo veo yo, un peleador muy inteligente es un peleador muy completo tiene boxeo, tiene un buen boxeo y también es muy fuerte y es por eso que lo caracterizan como un monstruo pero creo que es humano también recibe golpes y pues yo lo veo como un humano, no lo veo invencible entonces cuando esté enfrente quiero estar enfrente, arriba de él en el ring para yo saber que es un monstruo en verdad pero yo arriba del ring no le voy a tener el respeto no le voy a demostrar el miedo y creo que podemos tener la victoria trabajando fuerte y con mucha fe Si te mandaran a ti Kevin a describir tu principal virtud como boxeador ¿Cuál sería? Bueno, igual me considero un peleador muy inteligente porque cuando he estado en peligro he sacado del trabajo sé boxear pero también sé cuando lastima a un rival sé ir por la presa sin perder la cabeza y me considero pues no tengo tan livianita las manos entonces sé que puedo hacer daño y me considero un peleador inteligente con el rival se me acomode Claro, has noqueado a la mitad de los oponentes que has enfrentado 26 victorias has noqueado exactamente a 13 es decir, ahí está la pegada pero tú dices que también también sabes boxear esa sería la fórmula para derrotar para derrotar a Magdaliev plan A, plan B boxear cuando necesitas boxear y bueno, ir y liquidarlo cuando lo veas en problema ese es más o menos por supuesto, sin decir tu estrategia de aquí de la pelea pero tú eres capaz de de tener diferentes planes A, B, C o no sé cuántos Sí, claro yo estoy yo ahorita estoy trabajando como dicen estoy estudiando para el examen el 16 de diciembre y el examen ese lo vamos a pasar con 10 con 10 puntos ¿dónde haces tu campamento para esta pelea? ¿dónde están entrenando ustedes? en todos los campamentos los últimos 3, 4 campamentos los hemos hecho aquí en Jiquipilco esta de México en un lugar con mucha altura lo más alto que hay en México pues ha funcionado aquí estamos concentrados tengo 6 meses concentrados y ese día el 16 de diciembre también el trabajo va a dar fruto ¿cuál es el mejor para ti hoy? para Kevin para que el mejor boxeador del momento ya que todo el mundo da sus libras por libras y tú hubieras que seleccionar a uno así el que más te guste tu preferencia el estilo ese boxeador que te gusta que piensa que es el más completo ¿cuál sería para ti hoy? yo creo que ahorita el número 1 en libra por libra es Terrence Crawford Terrence Crawford sí es un peleador completo muy aquí igual cuando te lastima va fuerte como un tiburón y yo lo pongo en el primero y en las 122 libras aparte de Naoya y Nahue yo te decía hay varios ahí si no es Nahue la próxima bueno ¿a quién te gustaría entonces con quién te gustaría subir en el 2024 ya mirando al próximo año? sí como tú lo comentas en la 122 creo que está llena de talentos no solo que están en los números 1 sino toda la la lista hasta el 10 hay mucho mexicano también que que está dentro de los rankings en otros organismos pero pero yo estoy trabajando para enfrentarme a cualquiera si no se da en el 2024 entrando en el 2024 con Naoya y Nahue ganando esta pelea yo primeramente me gustaría enfrentar a cualquiera creo que también está Fulton está Panterita Nery o sea son peleadores fuertes ya calados ya fueron campeones y es por ellos por a los que quiero enfrentar ahora que tú mencionas Panterita Nery otro mexicano a ti tú cuando subas el cuadrilátero te da lo mismo que sea contra mexicano o contra cualquiera ¿no? no creo que no nunca he tenido problemas bueno la mayoría de mis peleas han sido con mexicanos incluso he peleado con peleadores que conozco entonces yo creo que no sería un problema enfrentar un día Panterita Nery por ser mexicano al contrario creo que quería quedaría marcada para la historia como un día Barrera Morales o Márquez Vázquez así yo creo que son las peleas a veces que te ayudan a que la gente te siga porque cuando es mexicano es una guerra es una guerra y también te lo digo porque un día entrevistando estábamos conversando con el vaquero Navarrete hace como dos años y medio atrás y él me decía quiero a Oscar Valdés esa sería una tremenda guerra entre mexicanos un choque de estilos y todo me hablaba ¿no? y al final se le dio al vaquero Navarrete y bueno ya sabemos lo que pasó se enfrentó a Oscar Valdés y ganó contundentemente esa pelea así que sería sería interesante verte contra el Panterita Nery o contra Naoya Hinawe pero bueno el 16 de diciembre es un día donde también tendrás que sudar porque este Ahmad Daliev es un hombre que también va a boxear no va a a fiesta y va también con tratando de liquidarte con su pegada muchísimas gracias por tu tiempo gracias por estar aquí porque entonces hay que ir a verte el 16 de diciembre aquel que todavía lo está lo está pensando y porque igual creo que Ahmad Daliev viene por quiero otra vez en los títulos quiere lo suyo está trabajando fuerte yo sé que es un peleador dedicado un peleador con mucho trayecto también amanteo con experiencia y pues aquí hay un joven también otro un mexicano que quiere todo que quiere ser campeón del mundo que tiene hambre y pues vengo desde abajo voy hasta la cima y por eso invito a la gente a que a que me siga a que siga mi trayecto y que vea esa pelea el 16 de diciembre que va a ser una guerra también en Dazón ese 16 de diciembre la última de donde viene Chacal conoces al Chacal Riondo al boxeador cubano Guillermo Chacal Riondo bueno no me no me no he tenido el gusto de conocerlo en persona todavía pero igual es un boxeador que que sigo que admiro por todo el trayecto que que ha tenido y me gusta su boxeo es un boxeo muy fino que que no lo tocan pero el Chacal viene por en mi tierra allá en Culiacán Sinaloa Chacal es como cuando te dicen Chacal es como ser abuzón entonces cuando me ponían sparring y eso con los de mi edad pues los bajaba y me decían hey Chacal y había uno en especial un compañero de gimnasio que me que me decía Chacal también por por ser zurdo como Riondo y por abuzón entonces un día me preguntaron que si que apodo tenía y tenía varios apodos pero entre ellos estaba Chacal y fue el que más me gustó lo escogí y al día siguiente salió una nota que decía el Chacal González y ese se me quedó pues Chacal estaremos pendientes entonces el 16 de diciembre te deseamos muchos éxitos y que puedas salir ese día con la victoria y que el futuro sea aún mejor para ti muchísimas gracias muchas gracias por el espacio y pues aquí estamos invitar a toda la gente el 16 de diciembre no se pierdan mi pelea gracias